Tenemos más noticias para ustedes. El anuncio de que el banco del IES estaría a punto de quedarse sin liquidez preocupa a los expertos. Creen que el gobierno no está tomando medidas para solucionar la situación de la seguridad social. Francisco Garcés nos tiene sus reacciones. Varios son los factores que mantienen al IES al filo de la iliquidez y por consiguiente ante la posibilidad de dejar de prestar varios de los servicios a sus afiliados y jubilados. Según expertos, la crisis del IES no es de ahora. Durante el gobierno de Rafael Correa se tomaron medidas que ya sentenciaban el colapso. Se declararon reservados los informes actuariales. Se amplió el servicio de salud a los cónyuges e hijos menores de los afiliados sin que haya el financiamiento. Y lo más grave, se eliminó el pago del 40% que el Estado entregaba por las pensiones jubilares. Correspondiente al 40% de las pensiones jubilares que no necesita el IES, porque en este momento tiene superávit de caja. Todas las medidas estuvieron avaladas por el directorio del IES. Son 13 años de desgobierno, 13 años de una administración muy fallida, mala administración. Si es que no hacen una administración, lo mismo en el IES, una administración técnica, realmente van a terminar con esa entidad. La van a terminar. Y vamos los jubilados a llorar a mares. En el banco del IES, la administración fue un reflejo de la del instituto. Y ahí se tomaron decisiones como la inversión en el fallido proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatos de proyectos inmobiliarios. Por eso, la única alternativa para salvar al IES es que el Estado reconozca y cancele la deuda que mantiene con el instituto. El gobierno nacional, en cumplimiento de un mandato legal, debería reconocer el 40% que le corresponde al IES del año 2015, 16, 17, 18, que según la dirección actuarial del IES es de 8 mil 927 millones de dólares. El ministro de Finanzas explica qué pasará con esa deuda. Con las nuevas autoridades del IES hemos tenido una reunión para diseñar un plan de trabajo que nos permita ir cubriendo esas obligaciones a partir de los próximos meses. Entonces, estamos conscientes de que allí hay un desafío y eso implica que el gobierno nacional tenga que ir, en la medida de la disponibilidad de los recursos, ir pagando ese 40%. Pero para Morales, el gobierno va en dirección contraria. Lo demostraría la ley humanitaria que obligara al IES a entregar préstamos en condiciones fuera del mercado y a pagar de inmediato el seguro de desempleo. Y así se ahondará más en la iliquidez. Esas son medidas demagógicas hechas desde el gobierno, porque el gobierno piensa que el IES es un apéndice del gobierno central. A la crisis financiera del IES se suma la administrativa, pues el consejo directivo del IES por mucho tiempo ha estado incompleto, sin representatividad de los trabajadores y afiliados.